Ella causó tentación y seducción, ella es la acción Con su mente te envolvió y te llevó a otra dimensión Cuidado, 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 cuidado Ten mucho cuidado, 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 cuidado Ella te llevó bailando, la pista está quemando Tu corazón va rompiendo y tú no lo estás sintiendo Un cuerpo descontrolable, sexy y muy insaciable Con sus grandes movimientos te seduce como el viento Oh, cuidado, 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 cuidado Ten mucho cuidado, oh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, ten mucho cuidado Gusta cómo se mueve, su cadera cómo entretiene Movimientos que me convienen y se huesa que me contene En la disco ella entraba, su sonrisa me impactaba Su caminar me inotrizaba y su poria a mí me encantaba Es la diosa del placer y no me puedo contener Bailando ella me mira y yo la miraba Su boca asesina, lento me besaba Algo me decía, no sé qué pasaba Pero en mi cuarto su ropa quitaba Ella te llevó bailando, la pista está quemando Tu corazón va rompiendo y tú no lo estás sintiendo Un cuerpo descontrolable, sexy y muy insaciable Con sus grandes movimientos te seduce como el viento Oh, cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 ten mucho cuidado Oh, cuidado, 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 ten mucho cuidado La frustración, sensación y seducción La reina del pecado Sin preocupación Su cuerpo la exhibición, su lengua la distracción Muy lento ella me miraba mientras su camisa quitaba Su pantalón se le soltaba y la acción apenas empezaba Sin pensarlo, los dos envueltos Expresiones que ni te cuento Sensaciones que dejan muerto Loco a los hombres como yo Es la diosa del placer y no me puedo contener Bailando ella me mira y yo la miraba Su boca asesina, lento me besaba Algo me decía, no sé qué pasaba Pero en mi cuarto su ropa quitaba Ella causó tentación y seducción Ella es la acción Con su mente te envolvió y te llevó a otra dimensión Cuidado, 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 ten mucho cuidado Cuidado, 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 let's go Ella te llevó bailando, la pista está quemando Tu corazón va rompiendo y tú no lo estás sintiendo Un cuerpo descontrolable, sexy y muy insaciable Con sus grandes movimientos te seduce como el viento Es laica Mu triste, excepto la Suppletal Vamos a vivir Con su mente 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 Vamos a vivir Com su mente Con su mente Quanto aические Qu 말고, che歩